¡Hola! ¿Cómo están? Se acabó el año. Adiós 2015. Sí, pasaron cosas buenas, cosas malas, cosas raras, pero todo eso en conjunto hacen que nuestras vidas sean mucho más emocionantes. Y ahora que vamos a comenzar un nuevo año, quería aprovechar para compartir con ustedes algunas cositas que hago para comenzar un año fresco como una lechuga. Así que vayamos de una vez con los tips que tengo preparados para ustedes. Ponerte nuevas metas es emocionante, así que a principio de año, una vez al mes, o hasta una vez a la semana, siéntate un ratito a analizar qué cosas quieres realizar y por qué aportarán algo bueno en tu vida. Déjate llevar y piensa cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente morías por hacer. Algo que te hizo decir, he esperado toda mi vida para hacer esto. Obviamente, tampoco escriban cosas como viajar a la luna y cosas de ese estilo. Mantengamos nuestras metas muy reales y alcanzables. ¿Les doy un tip? Pónganse un par de metas que los haga salir del círculo de seguridad. Es bueno hacer de vez en cuando algo que nos asusta. No hablo de salir heridos, pero sí superar algo que pensamos que nunca íbamos a lograr. Tener un nuevo hobby es una forma excelente de pasar el tiempo libre porque estás aprendiendo algo nuevo. Cuando estaba en el colegio yo tocaba guitarra. Cosas básicas, pero lo hacía y conforme fui creciendo, ese hobby empezó a desaparecer. Así que este año preocuparé de retomar todo lo aprendido y superarlo. Me parece que los hobbies son buenos porque conoces gente nueva, eliminan el estrés, te hacen una persona más interesante y lo más importante, enriquecen tu perspectiva. Cada oportunidad de aprender algo nuevo es una buena forma de añadir nuevas cosas a tu carácter y ver la vida con una mente refrescada. Es normal que al terminar nuestro día hayamos acumulado algunos malos pensamientos y sentimientos. Miedo, culpa, vergüenza, arrepentimiento y muchas cosas más. A todos nos pasa, así hay algunas personas que digan que no. Poco a poco todas estas cosas negativas se van acumulando. Y es importante encontrar una forma de sacarlos de nuestro cuerpo y alma. Una forma muy fácil es escribir en papelitos esas cosas negativas y quemarlas en una vela. Escribir es una terapia asombrosa y al hacerlo vas a traer a la realidad todo lo que estaba volando en tu imaginación. No tienes que compartir lo que escribes con nadie. Es solo para ti y una vez que estés listo déjalo ir. ¡Quémalo! De esta forma sabrás que eso negativo ya se fue y tienes que prometerte a ti mismo a no aferrarte más a él. Cambiar de look es una de mis formas favoritas de empezar un año, una temporada o cualquier día. No tiene que ser algo extremo, puede ser cambiar de color de labial, cambiar de corte, hacerte unas mechitas o hasta cambiar el estilo de tu ropa. El cambio es muy positivo en nuestras vidas. Si no, imagínense cómo sería el mundo si no hubiera cambiado en lo absoluto. Cambio significa progreso. Aún así, si a veces el camino es accidentado. Con tan solo detener la iniciativa de cambiar, ya estás a mitad de camino. Los recordatorios son necesarios en nuestra vida, como para recordar exámenes, reuniones, cumpleaños y muchas cosas más. Pero casi siempre olvidamos recordarnos lo increíble que somos. Así que este año quiero asegurarme de que al menos 50% de esta familia chic recordará todos los días lo maravillosos que son. En un papel hagan una lista de cosas buenas ustedes, emocionales y físicas. Cosas que nos gusten, que nos sorprendan y que nos hagan sentir orgullosos de ser nosotros mismos. Luego peguen un papelito en un lugar que siempre esté a la vista y así nunca olvidarán que son únicos, geniales y que el mundo está feliz de tenerlos. Personalmente esto es algo que me gusta mucho hacer y funciona demasiado bien. Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, documenta cada cosa buena que te pase. Ganar un partido, el nacimiento de un hermanito, una nueva amistad, cualquier cosa buena que haya marcado tu vida. Y luego decora un jarrito con el año y guarda ahí cada papelito que escribas durante ese periodo. Para el final del 2016 o el año en el que intentes esto, tendrás una cápsula de alegría. El 31 de diciembre siéntate a leer cada cosa buena que les pasó durante el año y les prometo que terminarán sonrientes. Comenzar el año desintoxicándote es una de las mejores cosas que puedes hacer. Seguro mucho de nosotros nos pasamos y siempre de cena en cena y de fiesta en fiesta, lo cual es totalmente normal. Nuestro cuerpo demora aproximadamente entre 40 y 53 horas para digerir lo que comemos. ¿Se imaginan cuánto demora en digerir todas las cosas deliciosas que comimos en los últimos días del año? Por eso me gusta hacer un día de detox con estos jugos naturales. Vienen muy variados con productos frescos y naturales que no solo nutrirán tu cuerpo, pero lo limpiarán por completo. La idea es tomar los jugos durante todo el día, pero si tienes hambre puedes comer apio, atún o el acompañante que te indique la receta. Por último, limpiar tu cuarto a fin de año es esencial y no me refiero a limpiarlo como lo haces todos los días, sino sacar todo lo que ya no utilizas y donarlo. Los beneficios de esto es que obviamente tu cuarto se verá más limpio, encontrarás cosas que ni recordabas que tenías y le darás a otras personas la oportunidad de tener algo nuevo. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado. De verdad que hacer este tipo de cosas me ayuda muchísimo espiritual y físicamente, así que espero que también les funcione a ustedes. Sé que a veces podemos quedarnos pegados al pasado y probablemente aún se siente mal. Siendo súper honesta con ustedes, a mí me está pasando eso en este momento, pero me prometí a mí misma que nada iba a hacer que me sienta mal y iba a vivir enfocada en el presente y enfocada en construir mi futuro. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y si comenzamos el año con el pie izquierdo, no se preocupen, son cosas que pasan, no es el fin del mundo. Solo recuerda que no hay mal que por bien no venga y probablemente en todo el año pasarán mil cosas bonitas y muy buenas que te devolverán la sonrisa. Les mando muchas vibras chic para que tengan un 2016 increíble. Los quiero infinitas veces infinito y ya nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!